Hola y bienvenido a esta continuación de nuestros tutoriales para programación en Java. Lo que vamos a ver hoy es la manera en que el usuario puede introducir datos a nuestro programa y que nuestro programa reaccione de acuerdo a los datos que introduzca. Esto lo vamos a ver a través del objeto Scanner. Así que comenzamos. Lo que vamos a hacer hoy es un programa pequeño que nos va a permitir sumar dos números. Por diferencia de lo que hemos estado haciendo en videos anteriores, aquí el usuario va a poder meter los valores que quieren los números para poder sumarlos. Para poder hacer esto vamos a tener que usar una librería que se llama Scanner. Así que abrimos nuestro blog de notas. Antes hay que definir qué es una librería. Una librería es un conjunto de códigos que alguien nos escribió. Esto nos permite poder hacer nuestro programa más fácil de hacer, sin tener que hacer todo desde el principio, ya que esto sería mucho más complicado. Así que para poder importar una librería en nuestro código, lo que hay que hacer primero es que ponemos import java.util. Y aquí ponemos el nombre de nuestra librería. Scanner. Punto y coma. Ahora todo lo demás lo vamos a hacer normal. Aquí ponemos public. Plastic. Y el nombre de nuestro programa, aquí le vamos a poner object. Abrimos y cerramos llaves. Public. Plastic. Void. Main. Paréntesis. Sí. Paréntesis. String. Args. Abrimos y cerramos. Ya ves. Y ahí estamos. Bien. Ahora, lo que tenemos que hacer es que tenemos que definir qué es un objeto. Un objeto es una unidad que tiene un estado y un comportamiento definido. Aquí lo que vamos a estar usando en Scanner es el objeto que nos permite ingresar datos. Así que, de la misma manera que utilizamos una variable, por ejemplo, ponemos que se llama int, para poner enteros, float, para poner números decimales. Aquí tenemos que definir nuestro objeto. Así que, de aquí nuestro objeto se va a llamar Scanner. Y ponemos el nombre del objeto. Así que ponemos que su nombre sea entrada. Ahora, lo que queremos hacer es que queremos hacer un nuevo objeto. Así que tenemos que inicializarlo. Para hacer eso, ponemos new Scanner. Y aquí, entre paréntesis, vamos a poner cuál va a ser la funcionalidad que queremos que haga. En este caso, queremos ingresar datos. Así que ponemos system.in. Esto ya nos va a permitir ingresar los datos que queremos a nuestro valor de entrada. Y ahora, para hacer nuestro sumador, ponemos nuestras variables de siempre. Ponemos que int de num de 1 es igual a 0. Int de num de 2 es igual a 0. Y ponemos finalmente nuestras variables donde vamos a guardar el resultado. Así que, int de num de 2 es igual a 0. Ahora, repito que este programa tiene que estar interactuando con el usuario. Tenemos que poner un system.out para que el usuario pueda leer lo que tiene que hacer. Así que ponemos system.out.println. Y aquí le ponemos, introduzca el primer número. Introduzca el primer número. Y aquí es la parte donde seguimos utilizando el objeto. Aquí necesitamos ingresar el número que queremos. Así que ponemos que num1 tiene que ser igual a int. Ah no, entrada, digo. Es el nombre de nuestro objeto. Este comando que acabamos de poner, nextInt, es el que nos permite ingresar datos a través de nuestro objeto escáner. Así que hay que hacer lo mismo para el 2. Así que pegamos y pegamos para evitar escribir esto de nuevo. Inventamos. Inventamos. Cambiamos, introduzca el segundo número. Y aquí ponemos 2. Aquí lo que está pasando es que el usuario está ingresando ambos números para poder realizar nuestra suma. Y finalmente escribimos cuál es el resultado de la suma. System.out.println. Aquí ponemos el resultado, ¿ves? El resultado. Y aquí concatenamos cuál va a ser nuestra variable de resultado, como hemos hecho en videos anteriores. Y aquí ponemos el resultado. Chequemos que escribimos todo bien. Y sí está. Así que guardamos nuestro archivo. Guardar como... Y lo nombramos obje. Así que lo guardamos en el escritorio como obje.txt. Guardar. También lo guardamos como archivo Java para poder correrlo. Así que obje.java. Guardar. Nos vamos a hacer comando del sistema. Así que lo abrimos. Como está en escritorio, nos metemos en escritorio. Así que ya saben cómo. Cd. Desktop. Ya estamos ahí. Entonces ya corremos el programa. Java.c. Obje.java. Esperemos que no tenga ningún error. Y no lo tiene. Así que lo corremos. Java. Obje. Notamos como antes lo que hacía el programa es que corría todo y ya nos aparecía el resultado. Ahora aquí lo está haciendo de alguna manera por pasos. Ya que nos va pidiendo que hagamos cada cosa. Así que aquí ingresamos 5. Ingresamos 3. Y aquí nos dice que el resultado es... Ah, olvidamos ponerle a ver el resultado. Así que nos regresamos. Por poco sale mal. Pero el resultado... Igual a num1. Más num2. Ya. Entonces volvemos a guardar. Guardar. Le ponemos que sí. Eliminamos esta clase. Y aquí ponemos de nuevo. Java.c. Obje.java. Tenemos que no tenga errores. Entonces Java.obje. Introducimos 5. Introducimos 2. Y el resultado es 7. Esto ya es mucho más interactivo con el usuario que lo que hicimos en programas anteriores. Donde definíamos el valor de nuestras variables. Y poníamos a correr el programa y nos daba el resultado. Esto sería todo por hoy. Lo que tienes que tener mucho cuidado al momento es poner NewScanner. O sea, tienes que inicializar tu objeto y poner cuál es la funcionalidad que tiene que hacer tu objeto para que tu programa funcione. La siguiente clase va a ser nuestra última clase de nuestro tutorial. Así que lo que vamos a hacer es hacer un programa integrador que nos va a ayudar a fusionar todo lo que hemos visto en todos los videos. Y hacer un programa que nos muestre qué es lo que podremos hacer al final de este tutorial. Así que muchas gracias y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.